Es una sentencia, lo que sostiene la misericordia de Dios para el mundo hoy es la Eucaristía. La Virgen dijo que el día que se deje de celebrar, aunque sea una Eucaristía sobre la paz de la Tierra, el mundo dejará de existir. ¿Y qué pasó en la pandemia? Casi que no había misa. Casi que no había misa. A eso estamos llegando. Por fortuna, por fortuna tenemos un Dios infinitamente misericordioso que también nos conoce, nos ama y apuesta por nosotros, nos conoce y está buscando la forma en su sabiduría infinita de aún así, con lo necios que somos, rescatarnos, de liberarnos de tanta estupidez. Y suscita en nosotros dones y gracias. Y suscita en medio de su pueblo ministros auténticos de su Evangelio. Y suscita dones y gracias para estos tiempos en que vivimos la gran purificación por la que está pasando la humanidad, como señal de que quiere salvarnos. ¿Para qué? Para que ninguno pueda decir que no ha sentido a Dios cerca de sí. con todas las cosas que están pasando, lo que tenemos es que prestar atención, prestar atención. Por fortuna, tenemos a una madre maravillosa que es la Santísima Virgen, y ella nos trae gozo al corazón, como lo trajo al corazón de Santa Isabel. ¿Por qué? Cuando María visita Santa Isabel, porque trajo al Espíritu Santo, porque trae a Jesús, y viene a pedirnos algo que no es nada distinto de lo que ya Jesucristo nos ha pedido. Renueven su corazón, renueven su corazón, renueven su fe, mis hijos amados. ¿Ustedes saben cómo nos decía la Virgen cuando se apareció el carrizal? Mis pequeñitos. ¡Qué ternura! Que de pequeñitos no tenemos nada, y de inocentes a veces tampoco. Y la Virgen nos llama mis pequeñitos, mis niños, con esa ternura nos hablaban. A uno se le ponía el corazón como una pasita, escuchando esas cosas. Mis pequeñitos, mis hijos consagrados, el mundo camina hacia su propia destrucción, porque no quieren entender nada de lo que mi hijo amado Jesús ha venido a enseñarles. Han rechazado el tesoro más preciado, que es la donación de sí mismo que ha hecho al mundo, o sea, la Eucaristía. Su propio corazón, su propia sangre viva y liberadora en ese pan y en ese vino consagrados en las manos de los sacerdotes. El corazón de las almas escogidas se está enfriando. Cada vez se da menos importancia a la Eucaristía. Con sus esfuerzos, dice la Virgen, por ser santos, deben alejar de la Iglesia y del pueblo la ira de Dios, la justa ira de Dios. Gracias.